...hoy hemos querido convocar a Canal Coín aquí... ...en este camino que va del Cortijo Benítez... ...al Llano de la Calidad y San Román... ...pues por la queja reiterada de los vecinos... ...por la dejadez que presenta este camino... ...y esta zona del municipio... ...igual que hemos venido aquí... ...podríamos haber ido a otro camino rural del municipio... ...como fuimos por ejemplo... ...al camino de Val de Perales... ...que también se encontraba y se encuentra... ...en un pésimo estado... ...de hecho, además de recogida de firma... ...presentamos una moción en el Ayuntamiento... ...fue aprobada por unanimidad... ...pero meses después... ...todavía estamos a la espera... ...de que el equipo de gobierno dé una respuesta... ...a los vecinos de Val de Perales... ...y digo que podríamos haber venido aquí... ...como podríamos haber ido al camino de la Charca... ...al camino de la carreta... ...o cualquier otro camino del municipio de Coín... ...porque la dejadez del equipo de gobierno... ...con los caminos rurales pues manifiesta... ...al equipo de gobierno se le llena la boca... ...hablando de la agricultura... ...pero una agricultura para ser competitiva... ...se necesita caminos que permitan... ...a los vecinos y vecinas acceder en condiciones... ...a las huertas y a los campos del municipio... ...también nos encontramos en una zona... ...en la que viven muchísimos vecinos... ...de forma permanente... ...y sin embargo el camino pues como pueden comprobar... ...los vecinos y vecinas de Coín... ...a través de las cámaras de Canal Coín... ...se encuentra en un lamentable estado... ...esta situación de dejadez... ...es la tónica general en el municipio de Coín... ...este es el día a día con el que se encuentran... ...los vecinos de la localidad... ...mientras tanto el equipo de gobierno... ...pues está preocupado en dar entrevistas... ...dar noticias sobre que el alcalde no se presenta... ...sobre un nuevo candidato... ...en definitiva se están entreteniendo... ...en un lavado de cara... ...mientras que los problemas de los vecinos de Coín... ...pues esperan solución como es el de la dejadez... ...en caminos rurales como es la dejadez... ...general, en parques, en plazas, la dejadez... ...que presenta el municipio de Coín... ...hoy hemos querido convocar aquí a Canal Coín... ...porque además del estado en el que se encuentra el camino... ...este camino, pues también los vecinos se quejaban del estado... ...en el que se encuentra la entrada del Cortijo Benítez... ...un lugar singular en el que se encuentra... ...una de las escuelas capillas que existían en el municipio... ...y que tenía pues un estado lamentable... ...como es habitual pues hay que convocar a Canal Coín... ...con 24 horas de ventilación... ...así lo hemos hecho... ...y esas 24 horas pues son aprovechadas... ...pues para como podemos comprobar... ...que vengan los servicios operativos... ...y lo que no han hecho en años... ...pues el día que se convocan a las cámaras de Canal Coín... ...con esas 24 horas de ventilación... ...se aprovecha por el equipo de gobierno... ...pues para hacer un mínimo adecentamiento de la zona... ...de cara a la galería... ...que es lo que le preocupa al equipo de gobierno... ...porque no tiene otro sentido... ...que después de años sin aparecer por aquí... ...cuando el Partido Socialista, cuando la oposición... ...convoca a las cámaras de Canal Coín... ...es cuando el equipo de gobierno, el Partido Popular actúa... ...es lamentable, consideramos que es lamentable... ...pero dicho sea de paso, de cara a los vecinos... ...si la forma de actuar del equipo de gobierno es... ...a golpe de cámara... ...es decir, cuando el Partido Socialista... ...convoca una rueda de prensa... ...cuando el Partido Socialista hace una denuncia... ...es cuando se actúa, pues bienvenido sea... ...para que los vecinos y vecinas de Coín... ...pues vean satisfechas sus reivindicaciones... ...pues nosotros seguiremos en esa labor de la oposición... ...de seguir denunciando las quejas de los vecinos y vecinas de Coín... ...y más, si es la única manera de que el equipo de gobierno... ...pues atienda las quejas de los vecinos... ...esperamos, bueno, pues que ahora que ya el Partido Popular... ...está poniendo en marcha la campaña electoral... ...está ya encargándose pues de ir vendiendo su imagen... ...hacia las próximas elecciones... ...pues que hagan en este año lo que no han hecho... ...en estos siete años de atrás... ...y es ocuparse por ejemplo de los caminos... ...como este camino, este camino rural del Cortijo Benítez... ...que necesita una actuación urgente... ...porque así lo reclaman los vecinos... ...y porque así nosotros lo queremos trasladar... ...a través de las cámaras de Canal Coín Televisión.